cómo están mi gente como cojones han estado locos vamos a escuchar este tema y no vea el chiván y señores les va a gustar yo sé que les va a gustar estamos de interés se llama la canción no es un artista que anteriormente yo había escuchado algunos temas y me gustó mucho está en un pasado y hacía un tiempo que no sacaba música un artista nuevo no y como que me quede hecho porque no lanzará música y vi que él lanzó algo nuevo ahora digo que en verdad voy a grabar la reacción no para apoyarlo también no se olviden de apoyar a estos artistas nuevos también vamos a escuchar esto un audio no donde el chipón y hay chiván de wavy y hago que esto se mueva desde que suena mi voz semilla por hora a las millas muy veloz me contaron que fulano el otro día se resbaló que mucho cuidado que nosotros estamos tenidos yo la miri se aprende juega con mi mente me sube me entiendes cabeza dura pero ella comprende se suban de ingresos ella comprende cabeza duro pero ya comprende es que el tono de voz que tiene está duro de arriba después de su frente es lo que quiero como un tono de voz que es difícil de encontrar por eso me gusta que no se vende si no se la tiro en la cara se ofende de rodilla me espera quiere que se la eche en su boca en su boca ella quiere lo que le toca le lleno la copa la agarro por el cuello y se alborota se quita la ropa y mi mente se desenfoca yo hago que esto se mueva desde que suena mi voz 100 millas por hora a las millas estoy veloz me contaron que fulano el otro día se resbaló ten mucho cuidado que nosotros estamos más de ingresos aunque llueva no me caiga una gota el meri la tiro en el aire se quiere ya flota trabaja en la casa modela de forma remota una lupa parece que termine sota se angolotea se murió y rebota como ella no hay otra jugada con mi mascota de otro planeta mi compatriota fanática de mi mascota Le gusta como que la parto, yo no comparto Lo hacemos en el baño, en el carro, la rompo en el cuarto Si joden con ella, la pala reparto Como Bonnie and Clyde, esto es un asalto Yo hago que tú se muevas desde que suena mi voz Cien millas por hora, a la milla estoy veloz Me contaron que fulano el otro día se resbaló Ten mucho cuidado, que nosotros estamos dangerous Yo hago que tú se muevas desde que suena mi voz Cien millas por hora, a la milla estoy veloz Me contaron que fulano el otro día se resbaló Ten mucho cuidado, que nosotros estamos dangerous Alchibani, tú estamos dangerous Es que tiene un color... Es que me gusta porque tiene un color muy diferente El flow que tira y la voz que tiene Señores, les voy a pasar el link del tema Para que lo vayan a apoyar Para que en verdad este tema, en verdad me vacilo Vayan ahí a darle amor señores A estos artistas que están empezando Artistas nuevos, no se olviden de siempre darle el amor Les voy a pasar el link, ¿ok? Dangerous